Recibí hoy el microcrédito 250.000, para mí realmente es un orgullo. Y bueno, yo ya vengo con cuatro créditos, o sea, microcréditos, de los cuales comencé con uno muy pequeño de 500 pesos, el último de 5.000. Y bueno, pero en realidad esto lo he usado para poder elaborar mis dulces, porque soy productora de dulces. Y bueno, agradezco mucho esta posibilidad que se me dio de estos créditos y también la posibilidad del mercado de la Estepa, que es donde yo puedo vender mis productos. Comencé con lo más pequeño, como te digo, por el crédito, por lo poco que era del monto, pero bueno, se fue incrementando y bueno, pude comprar pulpas para los dulces, ollas, freezer para guardar las pulpas, frascos, etiquetas. Bueno, y ahora pienso seguir avanzando con una habilitación nacional, porque tengo una provincial, y bueno, y también poder agrandar el espacio donde estoy elaborando los dulces. Lo importante es que por ahí uno cumple un sueño que tenía, que creía que era imposible, sin embargo, bueno, con esto uno ve que se puede hacer realidad. Y también que a uno lo independiza económicamente. O sea, para mí esto ha sido muy importante. Yo creo que para nosotros se ha impulsado todo el trabajo que hemos venido haciendo para que la gente pueda tener, sobre todo, esperanza de poder trabajar con las cosas que ella sabe hacer. En el caso nuestro son hilanderas que estaban fuera del circuito comercial y a través del microcrédito fueron comprando ruecas e instrumentos que les ayude a ellos mejorar toda su técnica productiva. Y hoy estamos realmente presentando al consumidor un muy buen producto que se vende en el mercado de la Estepa. Yo tengo un pequeño taller de costura y yo necesitaba comprar unos hilos y un poco de tela. Y cuando me dijeron para hacer esto, dije que sí, me sacó del apuro y de ahí fue el empujón para que nosotros sigamos avanzando. Estamos con mi esposo haciendo ropa para chicos de deporte. Es una salida laboral. El primero, como corresponde en la primera etapa, fue de 3.000 pesos. En 24 cuotas, que las he devuelto en 18 cuotas. Debido a la evolución favorable del proyecto, me solicité otro microcrédito para ampliar mi producción, que es alimentos. Y me dieron uno más grande de 8.000 pesos. ¿Alimentos de qué tipo? Alimentos de panadería, confitería, repostería, todo lo que tenga que ver con panificados. Y me dieron dos metros.